¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Bueno, hoy os traigo un vídeo muy interesante y es que a raíz de las noticias de que hay monedas que se han estampado contra el suelo o hay incluso algunos wallet que no han dejado ya sacar el dinero porque se han hundido, lo mejor es tener todo lo que tengas por ahí dando vueltas directamente en tu propia wallet, en tu propia wallet fría, en tu propio bolsillo. Y en este caso vamos a ver cómo podemos meter bitcoins dentro de Trezor, del aparato que es una wallet fría, para tenerlas totalmente seguras en nuestra propia caja fuerte. Como dicen en esto de las criptomonedas, si tú no tienes el control de tus palabras claves o de tu semilla, no eres el dueño de las criptomonedas, realmente lo son las plataformas como Coinbase, Binance y toda esta gente es la que tiene, digamos, tus criptomonedas para ellos. Lo único que, pues, de alguna manera parece que son tuyas porque realmente están ahí, tú has metido el dinero en ellos y has confiado en ellos, pero imaginaros que ese sistema por un día de repente desaparece. Es muy difícil que se vayan a caer, por decirlo de esa manera. Pero mira lo que ha pasado últimamente en las noticias y verás que lo mejor es tenerlo en tu bolsillo. ¡Vamos allá! Bueno, ya sabéis que esto es una lista de reproducción de varios vídeos sobre este tema. Os dejo en la descripción del vídeo enlaces a otros vídeos referentes a esto y vais a ver que en otros, digamos, vídeos anteriores hemos instalado, comprado la wallet Trezor, la hemos instalado, configurado y todo. Y ahora lo que vamos a hacer ya es meter dinero en ella. Bien, ya tenemos nuestra aplicación del Trezor Suite en nuestro ordenador y tenemos la wallet enchufada. Bien, vamos a darle a este botón para comenzar e iniciar todo. Y aquí en este paso vemos que ya nos pone que si tenemos una wallet oculta o una wallet estándar. Vamos a venirnos a esta, a la estándar. Ahí vemos que ya en nuestro Trezor aparece directamente la pantalla de bienvenida. Y aquí tenemos, bueno, de un simple vistazo la cantidad de monedas que tenemos y el dinero que tenemos dentro de nuestra wallet. En este caso, y lamentablemente, solamente hay cero euros. Bien, bueno, pues aquí os tengo que comentar que lo que veis primero en esta parte es vuestro dispositivo donde podéis hacer cosas muy curiosas con él. Como por ejemplo, pues ir a la configuración del wallet para poder, digamos que, bueno, pues hacer diferentes procesos con ellos muy interesantes. Bien, y además tenemos luego dentro de ellos otras secciones que os animo a que vayáis viendo. En este vídeo, como lo que quiero enseñaros es como directamente poder meter dinero dentro de él. En un vídeo anterior habíamos elegido que tenemos aquí un monedero que es el de Bitcoin. Bien, bueno, pues ahora como hemos seleccionado que tenemos esta moneda de Bitcoin, lo que vamos a hacer va a ser pinchar en ella. Y vemos que no hay nada de Bitcoin, pero nos aparecen aquí ya los comandos para ver qué podemos hacer en esta sección. Y como veis aquí, podemos enviar monedas, cosa que como no tenemos no podemos hacerlo. Podemos recibir monedas o podemos comprar monedas. Bien, en esto de comprar directamente desde el propio Trezor podemos comprar las monedas. Y además, a la hora de comprarlas, como veis, si le damos a comprar, podemos decir qué cantidad queremos de comprar. Vamos a intentar, bueno, vamos a ponerle que vamos a comprar 100 euros en Bitcoin. Le vamos a dar aquí y nos van a salir diferentes plataformas o diferentes empresas a las cuales le podemos comprar. Y nos va a decir incluso cuánto va a ser la comisión que nos van a cobrar. Bien, bueno, según un estudio de mercado que estuve leyendo, todas estas empresas van un poquito caras a la hora de comprar las criptomonedas. También esto ya es una cosa que tenéis que vosotros hacer cuentas de cuánto se queda la comisión, pero ya está dentro del Trezor. O comprarlos en sitios como Coinbase o Binance que tienen menos comisiones a la hora de comprar, pero luego a la hora de trasladar el dinero de allí hasta aquí cuesta, digamos, pues un dinero por el traslado. Entonces al final esto tenéis que hacer vosotros cuentas de si es más conveniente crear o comprar directamente las criptomonedas en la misma wallet o directamente transferirlas. Como es este botón de aquí que es lo de recibir si nosotros queremos recibir Bitcoin desde cualquier plataforma. Lo que hacemos es darle aquí y aquí tenemos nuestra dirección de la wallet. Si le damos a este botón de aquí nos va a salir la wallet completa. Le damos al botón de copiar la dirección. Bien, y ahora lo que vamos a hacer una vez que ya lo hemos copiado nos vamos a ir a otra plataforma, en este caso en Coinbase, y vamos a gestionar el envío de la moneda. Ya estamos en Coinbase, hemos copiado la dirección para enviar y le vamos a dar a este botoncito de aquí. Aquí nos está diciendo en euros que cuánto queremos mandar a nuestro Trezor. En este caso le voy a poner 100 euros. Y aquí nos está diciendo que si tenemos un correo electrónico, a quien mandarle o una dirección. Nosotros vamos a ponernos aquí y le vamos a dar al botón de pegar. Hemos copiado una dirección. Aquí podemos poner una nota si queremos. Yo en este caso no voy a poner nada. Y aquí dice que va a ser en Bitcoin. Como veis empieza en BC1, por lo cual está muy bien en la red Bitcoin. Y ahora lo que le vamos a dar es a continuar. Aquí nos sale un resumen para que lo confirmemos. Y aquí nos dice que va a tardar unos 30 minutos. Le damos aquí. Aquí nos da un aviso de que esto lo va a mandar y lo vas a sacar de Coinbase a un sitio físico. Así que le damos adelante. Aquí nos dice que nos ha mandado un código al teléfono. Así que vamos a verificarlo. Vamos al SMS. Y aquí escribimos el código que nos han dado. Confirmamos. Y listo. Ya está hecho. Esto dice que va a tardar unos 30 minutos. Y ahora cuando tengamos ya el dinero en el Trezor, continúo con el vídeo. Voy a decir, ha hecho y listo. Venga, vamos allá. Bien, pues ya estamos aquí en nuestro Trezor. Y como veis ya ha llegado el importe. Y tenemos 99,89 euros. Por lo que veis que nos han cobrado 11 céntimos a una relación de 100 euros. O sea que como veis en la red Bitcoin el pasar criptomonedas aquí no es ningún problema. Y además es sumamente barato. Por esa razón yo suelo comprar en otras plataformas, ya os digo, como Coinbase o Binance. Y lo importo hacia aquí, hacia la wallet. Así que aquí ya sí que está seguro. Ya tenemos la cantidad perfecta. Y bueno, pues es cuestión de que luego ya podemos ir viendo todo nuestro portafolios. Y todo el dinero que tenemos dentro de nuestra wallet. Esta operación la puedes hacer todas las veces que quieras. Vas a ir metiendo aquí en tu wallet fría todo el dinero. Y la verdad es que así uno se siente un poquito más seguro. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo. Y ahora... Pero, 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 ¿no te has suscrito todavía? Venga, pincha en la cara del tío feo este de aquí. Y te dejo una lista de reproducción. Y además un vídeo que es muy interesante. No te lo pierdas, amigo. Hasta luego.